Ay, mamá mía, mamá, 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 mamá mía, vámonos para la calle La gente se inventa en vaina que para ponerse loco, es que como quiera hay malo La gente se inventa en vaina que para ponerse loco, que no le falta lo que diga El grupito de envidiosos, no le paro a lo que diga, el grupito de envidiosos Aprendí a vivir mi vida sin pararle a lo que diga Aprendí a vivir mi vida sin pararle a lo que diga, que nadie me dio lo que te dio Nadie paga mi bebida, nadie me dio lo que te dio, nadie paga mi bebida Si me ven con buena hembra dicen que ando con parón Oye esa vaina Si me ven con buena hembra dicen que ando con parón Que perrocito es un amigo, dicen que soy Mari Perrocito es un amigo, dicen que soy Mari, Mari María Morena Ay, como quieras hablar, como quieras dicen Que como quieras hablar, como quieras dicen Ay, que como quieras hablar, como quieras dicen Ah, entonces tú piensas que yo soy Mari, eh Preséntame la tuya A ver si la flecha es tuya Si me ven con buen caro dicen que ando de boltero Si me ven con buen caro dicen que ando de boltero Pero si me ven a pie, ¿qué hago yo con mi dinero? Pero si me ven a pie, ¿qué hago yo con mi dinero? Si me ven que yo estoy flaco dicen que me estoy muriendo Si me ven que yo estoy flaco dicen que me estoy muriendo Que perrocito es un amigo, que que bloqueo estoy comiendo Pero si me ven gordito, ¿qué es lo que tú estás comiendo? Ay, como quieras hablar, como quieras dicen Como quieras hablar, que como quieras dicen Ay, que como quieras hablar, como quieras dicen Ay, 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 tiene la lengua flaca de darle al pico Si me ven cantando algo dicen que estoy ayudado Se dio un despierta América el tipo Si me ven cantando algo dicen que estoy ayudado Pero si canto bajito, dicen que estoy aplotado Pero si canto bajito, dicen que estoy aplotado Si me ven con buena hembra dicen que ando con parón Si me ven con buena hembra dicen que ando con parón Pero si es con un amigo, dicen que soy marí Pero si es con un amigo, dicen que soy marí, marí María Morena Ay, que como quieras hablan, como quieras dicen Ay, que como quieras hablan, como quieras dicen Ay, Camagueras habla, Camagueras dice, ay, Camagueras habla, Camagueras dice Pero cobran bien, así es, yo te caje aquí pa' que le echemos pa' acá, a esos boquitos alegres Quiero que tú liese, amigo mío, no cantaño, no me ocupe, no dime qué es ¿Cómo que ellos no tienen los bolsillos ni un pa' de peso? Ay, mamá, mío, nunca no caí, ni pi, ni pi, ni pi, ni pi, ni pi Sigan hablando de mí, y mientras más hablan de mí, más me crece El deseo de seguir cantando de mí Ay, mamá, mío, prepete, pete, pete Música Música Música